Un par de años para acá, he llevado a mi hijo a algunas giras de campo y en ellas le he tratado de enseñar cómo se colectan los animales vivos, tanto anfibios como reptiles. Y hace, si acaso, un mes atrás, él me esperaba anoche con la sorpresa de que tenía algo para mí. No sabía yo qué era y cuando me lo mostró era una serpiente coral venenosa metida dentro de una bolsa. Entre 1977 y 1982, Gerardo Chávez completa su educación general básica en la Escuela Florencio del Castillo y en el Liceo de Paraíso de Cartago. En 1990, obtiene su bachillerato en Biología en la Universidad de Costa Rica, en donde actualmente cursa una maestría en Biología. Un motivo importante para estudiar Biología para mí fue el crecer en un ambiente muy silvestre como es la región de Tapatío Rossi, en Cartago. Desde 1992, Gerardo Chávez ha realizado labores de investigación para la Organización de Estudios Tropicales, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica, y en ambas universidades ha desempeñado una valiosa labor en docencia. Desde 1997, Gerardo Chávez trabaja como asistente en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. En el Museo de Zoología clasificamos, catalogamos y almacenamos diferentes especies de anfibios y reptiles de Costa Rica y de algunas otras partes del mundo. Aquí tenemos prácticamente todas las especies del país guardadas, y entre ellas tenemos ejemplares tan valiosos como el sapo dorado, que actualmente está extinto en el país, y del cual solo quedan unos pocos especímenes en museos. Algunos de los especímenes guardados en nuestro museo han servido para hacer investigaciones sobre las causas posibles de su extinción. Recibir una llamada desde la estación de la Universidad de Costa Rica en Osteonal es suficiente para que Gerardo Chávez cambie radicalmente su espacio de trabajo. Como encargado de la estación biológica Douglas Robinson de la Universidad de Costa Rica en Osteonal, su más reciente misión es el análisis de la distribución del anidamiento de la tortuga lora y algunas otras pautas de su comportamiento reproductivo. La Universidad de Costa Rica desarrolla un monitoreo de la población de tortugas marinas que viene a Osteonal, principalmente la tortuga lora. Y básicamente este monitoreo consiste en cuantificar el número de tortugas que llega cada arribada en forma masiva a anidar. Después de cada arribada, aproximadamente una semana posterior, vamos a la playa principal, que es aproximadamente un kilómetro de superficie, y cada 50 metros hacemos tres huecos de metro cuadrado en la zona alta, media y baja de la plataforma de anidación. Cada hueco mide aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad. Buscamos todos los nidos que pertenecen a la arribada que acaba de ocurrir. Y en cada uno de ellos cuantificamos cuántos nidos, cuántos huevos, perdón, han empezado a desarrollar un embrión y cuántos no. Hemos separado un nido de tortuga lora, de ché eclosionado, para medir el éxito de eclosión. Los huevos de este lado son huevos que ya eclosionaron y se caracterizan por esta forma. La cascara está rota en forma muy abierta y con bordes curvos. A diferencia de estos huevos, generalmente no están rotos y si lo están, los bordes son cortantes. Contamos los huevos eclosionados y esto es básicamente la cantidad de tortugas que nacieron. En la versión número 23 del Simposio Anual de Biología y Conservación de Tortugas Marinas, Gerardo Chávez presentó y evidenció exitosamente su más reciente publicación. Tendencias poblacionales, viabilidad y éxito de eclosión de la tortuga lora en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Osteonal. El análisis de los datos que hemos tomado en Osteonal en los últimos 20 años, nos muestra, por ejemplo, que durante los meses de febrero a julio, el tamaño de las arribadas es relativamente pequeño, pero ronda entre los 20 y 50 mil tortugas cada mes. En los otros meses del año, tenemos un cambio abrupto en el tamaño de las poblaciones y llegamos inclusive al cuarto de millón de tortugas mensual. Y otra cosa interesante es que, a pesar de que hayan picos en la reproducción, nunca desaparece esta. Y esto es una cosa que hace diferencia entre Osteonal y otras playas del mundo, porque aquí no se puede hablar de una estación reproductiva, sino solo de picos de actividad reproductiva. Y en otras partes del mundo, generalmente, no hay reproducción anual, solamente por estación. Cuando yo la miré, la primera reacción fue de susto, cómo fue que se metió esa culebra ahí. Y él me aclaró inmediatamente, lo hice tal como tú me enseñaste en el campo. Muy práctico, muy fácil, pero en este momento ya me prometió que de esas me las va a dejar a mí para el futuro.